A ver... Monster... Voy a meterte el pico por atrás. Ay, aguas abajo, tío. ¿Qué pasa? ¿Dónde pones enfrente? Oye, bueno, mientras me avises, está bien. Te perdí, invíteme un café o algo, ¿no? Uy, es que me da miedo esta oscuridad, me da miedo, en serio, yo ya creo que es un hoyo o algo. Ay, a ver. Se desata en la oscuridad. Ah, ya voy a caer. Carboncito bonito, muévete, please. Cuando estás, tú dejo de picar. Yo estoy más abajo de donde están ustedes. No me acuerdo que pasara antes. ¿Sí? ¿Dónde están? Eh, subiendo. Ah, Dios, espérenme. Oh, luz. Tengo miedo que me caiga grava por aquí. ¿No hay grava aquí? Sí. ¿Sí? Sigue mis pasos. Estoy haciendo... ¡No mames! Uy, ¿qué pasó? ¿Qué? Grava. Aquí hay un diamante. Super Walls o Mega Walls, no sé qué. Y es como... Super Archerrequete contra Ultra Walls. Super Contra Echi... Walls. Super Saiyajin Dios Walls. Ok, hay que hacer la estrategia de la última vez. Hay que irnos todos al centro de esta cosa a hacer cosillas ahí y armaduras y eso. ¿Hacer cosillas? Estuvo bien. La última vez si duramos más así. Sí. Sí. No mal... No mal piense. Jejeje. Ya duramos como un punto, ¿sabes? Está bien que soy un pervesol, pero... Ahorita no ando pervesoleando tanto. El carbón. El carbón siempre sirve. Pa, 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 pa. Cuando uno es perversol, siempre es perversol. Perversol. ¡Ah! No sé ya por qué decían. Perversol. No encuentro... No tiene núcleo este lugar. Hay mucho iron, pero no... ¿Núcleo? No encuentro hierro. O sea, como que el núcleo, la parte del centro de la isla, pero que está hueca, no lo encuentro. ¿No hay? Espérame, yo no sé ni dónde... ¡Uy! ¿Qué eran hoyos hay aquí? ¡Uy! Se cayó. Pobrecito. Chuy, chuy. Chuy, chuy. No. Chuy, chuy. Era la clave de todo. Moriremos sin él. Ya perdimos, ya. ¿Para qué hacemos allá? Ya, ya. Chubo 04. ¡Uy! ¿Qué? Solo veo sus... Nosotras somos el per, ¿verdad? Ajá. ¡Ah! Ya los vi. Por fin llegué al núcleo del lugar. ¡Oh! El... Estoy con un dios. No, gracias. A ver. Escuché que alguien golpeó a alguien. Están bien. Creo que fue Kael el que cayó. Yo digo que están bien. Creo que veo acá. Kael, no sé. Kael, ¿eres tú? ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! No estoy, no sé dónde estoy. Sí. ¡Ay! Los veo allá abajo. Monster. Que no hace nada. Solo está parado. Estoy... Creando un futuro, güey. Tú que no sabes. ¿La máquina? Planeando cosas malévolas aquí. No, de hecho... ¡Ay! Se me lagué un montón. Ahí estamos ya. Creo que por aquí había visto a Kael. No sé. Kael, I need your help. ¿Cuánto tienen de Iron? Dos. Dos. Tengo dos. ¿En serio? Pero por donde venía. Por donde venía había bastante, de hecho. Antes de llegar aquí fue por acá. ¿Me ven? Síganme. Voy a hacer. A ver, yo te sigo, Monster. ¿Dónde estás? Espera. Aquí hay bastante. Todo este camino. Te veo. Ahí estamos. Haste un pico de piedra, Monster. Para que lo agarren. ¿Ya? Ajá. ¿Y por qué no lo agarres? Me robé tu hierro. Ya lo agarré. Pero no está enfrente de mí. ¡Quítate! Me robé tu hierro. Jejeje. A ver. Jogi. Jogi. Voy de aquí. Jogi. 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 Ok. ¿Qué hay más? Noa. Diablos. Cuando te atraviesas, dejo de picarnos. ¿Por qué? Dios. Anodola. Stop that shit. Me robaste. Ya. Ay, mira. No, es que onda que estoy picando y cuando te paras enfrente ya no puedo picar. A ver. Piedra con musgo, mira. ¿Sirve de algo? Para que la quiero, no sé, pero es piedra con musgo. Es bonito. Aquí tenemos el hierro. Ajá. ¿Alguien ya hizo un horno o algo así? Yo voy a tener horno, espera, espera, espera. Ok. Están muriéndose. Dejé mi mensaje de crafteo. A la madre. Aquí esto, perfecto. Kael, el señor de los hornos. Tiene una antorcha sin querer. Dice bloque protegido. Ah, cada quien. Y sus amigos tienen acceso. Ah, ok. Ah, bueno. Oh, Dios, encontré un diamante. Es mío. ¿Diamantes? Oh. Sí. Todos estos hornos dicen que te pertenecen, Kael, así que no los puedo usar. Va a tener que hacerme uno. Es mío. El señor de los hornos de mi dios Anor. Ah, aquí hay otro hierro. Genial. Ey, ya me está dando hambre. Coño. Necesito comida. Así es el hombre. No me acuerdo cómo está. No hay comida acá. Espérame. Rayos, quedan cuatro minutos. Necesito ponerme a cocinar. Ya pónganse a cocinar porque ya quedan solo cuatro minutos. Uy, me están dando unos lagazos raros. Espera. Espérame. Estoy aquí con la estufa, pero... Ya. No pasa. A la madre. Qué lento funde aquí. A ver. Vamos a buscar otra cosa que sea más... Más bonita que el carbón. Papá. Ya no, ya vieron por ahí. No. ¿Qué? Te caíste. ¿Qué? Caí. Pero por qué no... Ah, ya. Ya salió. No. Qué chafa. No, no puedes estar de espectador, Noa. Pero ¿dónde te caíste? Sí puedo. Estoy de espectador, de hecho. No sé, en un hoyo. O sea, estaba allí pasando por una casita. No sé qué era. Y pa. Me fui. Voy a... Yo voy a ver qué pasa por aquí. Y yo voy a hacer su... Su... Nuestro guía espiritual. Nuestro guía espiritual. Su ángel guardián. Ajá, su guía espiritual. Este cuate quiere abrir mis... Mis hornos. ¿Qué se cree? Espera. ¿Qué se cree? No, ¿por qué me...? Quitas mis... Vámonos, vente. O sea, llevadas para subir tú. No, ven. Subamos al mismo tiempo. A ver, te ayudo a picar. Kael, yo... Yo te veo en plan así... Desorientado. Perdido. Oye, mira todo el iron que hay aquí. No chingues. Ya hay tiempo para ir. Ya es demasiado tarde, ¿verdad? Oh, veo la luz. Ya vamos. Kael, tú sigues buscando cosas. Ya. Ok. Oh, ah. Yo iba a golpear a esta persona. ¿Los amarillos? Estoy bloqueando, estoy bloqueando. No. Cuidado. Cuidado, Monster, eh. Quiero que esté con un lag. También yo veo un poco de lag. Ahí tienes uno tuyo. Están haciendo la fortaleza. Ahí va. No, 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 no. Alguien... Le dieron un flechazo. Ey, ey, ey. ¿Quién está aquí? Diablos. Ya están rompiendo por abajo el... Ah, 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 ah. Ya la rompimos. No puedo caminar. Ya rompimos la pared, miren, miren. No, me quemó, me quemó. No puedo caminar. Puta madre, ah. Agua, agua, agua. Es que hay que estar. Por qué está abajo. No hay otro. Ayos. No, ah. ¿Dónde hay agua? No hay comida por aquí. ¿Eso se come? Ah. Para ya. Esperen, la comida aquí no cura así, ¿verdad? Ya, claro. Vayan, el ataque. ¿Y puedes? Ya entraron, no. Oigan, aquí ¿cómo nos curamos? Con comida. Con comida. Con comida. Ah. Hay uno con espada de diamante y ya le están pegando a uno del equipo verde y ya se murió. Rayos. Hay un pirómano, no, no, no. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡Éntrate, no, no te combino mi corazón! Mori ya. Rayos. ¿Ya todos morimos? Ah, de una la forma, perdón. Nos mató el mismo. Sí. Todos tomaron la comida. ¿Por la comida o por qué? La comida, ¿por qué? ¿Por qué te guardas comida? ¿En serio, cura? ¿No sale comida? Con comida son melones. Cojan los melones. Ah, cierto, 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 cierto. Sí, hace rato los villacos me estaban muriendo. Melones, melones, melones Lo que no entiendo es que si son melones ¿Por qué parecen sandías? Es que así le dicen, no sé Pero pues aquí me dicen sandías Son sandías, sandías Sandías watermelon No sé, vengan acá Yo me acostumo, acá el diamante En Minecraft Pip Sí, siempre es de agua Ajá, siempre he tenido esa duda porque son sandías Pero amarillas ¿Por qué se llaman rosas si son rojas? Ah, hay sandías amarillas, ¿no? Ya me acordé, sí, sí, en la vida real Hay sandías cuadradas ¿Hay sandías cuadradas? En serio Exacto Claro, mejor que no es que sea eso Los chinos las hicieron cuadradas Al medio hay un diamante, ¿no? Ay, no ¿Por qué no podemos hacer más rápido, humano? Sí, sí Se puede hacer todo lo que quieras A ver, voy a... Kyle, ¿qué te parece si nos vamos adentro? Puede ser Espera, mira, mira, mira Kyle, mira Aquí tengo un espacio Sonó como Hay que venirnos dentro Ven, ven, ven Mira Sonó muy raro eso Hay que venirnos dentro Por eso Es que dijo, no, hay que venirnos dentro Ay, Dios Oh, sí, nene Le gusta el dedo Está adentro ¿Qué es eso? ¿Un pájaro? Ya Ya, ya, ya Mira, y vamos viviendo pájaros Era un pájaro, un murciélago ese Qué miedo Eso es como un murciélago, creo Esto, Kyle, gracias Es normal que haya un murciélago aquí Ya, de nada Ya te pago luego A ver Ay, ya me está dando hambre Espérame, voy a comer Alguien me dio sandías ¿Por qué? No, no tengo idea Yo quiero Vamos adentro Este Hay un diamante adentro ¿En serio? ¿Dónde? ¿Qué pasó? Adentro, por acá Este Dentro de esta cúpula Monty, te veo por aquí Vengan Espera, espera Estoy... Ah, también un diamante Pero no te... Están bajo tierra Sí, hay un diamante ¿Están bajo tierra? No, aquí venga Ah, aquí está Noah Oli Acá hay recursos Hola Estoy hasta atrás, venga Acá, venga Oh, aquí está Un diamante Es que yo me quedé aquí Porque hay iron ¿Dónde está? Uh Se coge el diamante primero Estoy apersonándome Pam, 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 pam Pero es que este mouse no No me funciona Yo estoy bajando Pico, ahora necesito Otro, tres Uno ¿Dónde estás? Eh, bajando Están en el hueco enorme De abajo Eh, no, estamos dentro de la cúpula Ese diamante Tiene que ser mío Es como una cosa rara donde hay vías y así Sí No veo casi nada aquí Cérame Ay, qué lento está rompiendo el hierro En serio Necesitamos antorcha Ok, ya tengo ¿Qué? ¿Qué? No rompe el hierro, sí No veo nada Tampoco veo nada Me tapo un ojo Me tapo el otro Y nada que ver Espérame Aquí hay iron De hecho No se rompe el hierro Yo aquí Gastando tiempo Y no se rompe Ah Voy a poner antorcha Voy a buscar hierro En la superficie Pero todos vienen a seguir aquí Somos equipo amarillo, ¿verdad? Sí Sí Se nos olvida a veces A ver A ver Ah, es que estoy con el pico de Con el pico de madera Carajo Que no me acuerdo A ver Aquí es todo Papam, papam Ese diamante yo creo que ya lo tomaron Me imagino No, no creo No, ya nos tardamos Este diamante va a ser el regalo de bodas para caer Espérame Voy a buscar este Oh, ya no hay el diamante No hay Se lo llevaron Qué mal equipo Y ya Se me fue Carajo Uy, aquí hay yo yo Aquí hay yo yo Si estuviéramos con sus Nos echarían la mano Mi regalo Lo siento Ups Quiero el divorcio Si no hay regalo No hay tesorito Es decir que el chin El tesorito ya se lo dice como En la segunda cita A la hora ¿Dónde están ustedes? Picando como loco ¿Qué llevamos aquí? Sí Esto parece una competencia para el que me picaba más Y todavía no nos hubiéramos desparcido No, es que estamos muy juntos aquí Siento yo Bueno, más que nada los otros Monster Cuidado con el hoyo Cuidado con el hoyo Cuidado con el hoyo No sé, pero Ah, no, ese no es hoyo Es una Es que ya estoy tramado con los hoyos En serio A ver Monster Voy a meterte el pico por atrás Agua Me da miedo esta oscuridad Me da miedo en serio Yo ya creo que es un hoyo o algo Ay Se desatando a la oscuridad Ay, ya voy a caer Carboncito bonito Muévete Please Cuando estás tú dejo de picar Yo estoy más abajo de donde están ustedes Yo no me acuerdo que pasara antes ¿Sí? ¿Dónde están? Eh, subiendo Oh, Dios Espérenme Oh, luz Tengo miedo que me caiga grava por aquí ¿No hay grava aquí? Sí ¿Sí? Me caio Sigue mis pasos Estoy haciendo ¡No mames! Oh Uy, ¿qué pasó? Grava Eh, aquí hay un diamante La comida ¿Eh? ¿En serio? La tierra, la tierra ¿Cuál tierra? ¿Cuál tierra? Tierra, tierra, normal Oh, es cierto, es cierto Me doy fall Calabaza Oh, sí, es cierto Es cierto, es cierto ¿Es normal eso? A mí me da tierra Al parecer en este modo sí ¿Por qué me dan trigo? O sea, yo no me como el trigo crudo Bloques Ya, ya, ya lo perdiste Vienen dos Vienen dos atrás de ti Corre Así muchos, muchos, muchos Ya, corre, corre, corre Iron Corre Lo brincaron como si nada Ay, se me está tramando Y ya Corre, corre, no No puedo correr Corre, corre No, no No les daré el placer de matarme No 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 pueden matarme Diablos Estamos